Un miércoles, que lindo, portar la semana de esta manera, pero ahora quiero hacer un paréntesis porque quiero felicitar a nuestro compañero Héctor Gracias Gracias Gracias, trasnoche 26 Trasnoche 26 Que también generó polémica, vamos a hablar que acá hay un miembro de Aftra Me encanta, me encanta Vamos a hablar Vamos a hablar Llamen a Luis, llamen a Luis Después les cuento Por eso, vamos a hablar de ese mail que se filtró, que no se filtró Estás nominada Escuchen una cosa, ahora tengo que cambiar de tema, pero te involucra vos, Héctor Vení para este lado, porque te tengo que preguntar Porque hay una especulación, yo no, la verdad que, digo, sé que sos un gran profesional, no voy a confiar de tu trabajo De tu programa, de, vení para acá, de tu nominación ¡Héctor! Hace 20 años que trabajo ¿Qué sucedió, Héctor? Contame No, hubo, todo empezó con el mail Hagamos una cosa Le hicimos una nota, Ventura Porque acá ya había pasado, cuando vino El viernes estuvo El viernes estuvo Luis El viernes, que fue el viernes feriado, se había filtrado Un mail de Aftra Con las supuestas nominaciones para el Martín Fierro de Cable Pero supuestamente No eran esas Claro Había otro, me la ve que nos dice Ventura Que ahí es donde entra Héctor, que yo no desconfío de su trabajo Filtró una especie de paso previo a la lista definitiva Que faltaba seguramente un recuento de votos Entiendo yo, porque yo no soy de Aftra Y que por eso el escándalo, el enojo de Ventura Porque siempre él lo anuncia Yo tengo entendido que El tema es la falta Es que ese mail llegó Claro, primero que después se sumaron algunas ternas O sea, que esa era la definitiva Porque el viernes, La Nación y Clarín lo publicaron como Estas son las ternas de los Martín Fierro de Cable Pero perdón, ¿puedo decir algo? Que lo publiquen La Nación y Clarín lo transforman en oficial? Y de cierta manera No, no, la verdad que no Se hicieron eco de una lista que se viralizó Pero si fue la misma después Héctor Agregaron un vas, pero era casi la misma Bueno, pero faltaba gente Suena fuerte esto de agregaron No, no era la definitiva Los medios que publicaron esa lista Pero si salió de Aftra A Clarín y La Nación Así como me llegó a mí la lista Yo puedo, esa lista que me llegó Dársela a todos los alegas para que la publique Porque supongo que es oficial Me llega por un mail de Aftra Yo tengo esta lista Alguien de Aftra dijo que Para mí no es grave O sea, me parece que hay una parte que no estamos viendo Venimos de pospandemia Se suspendieron los Martín Fierro varios años Y bueno, también entiendo yo También puede pasar de que esa lista que se difundió Todavía le faltaban algunas justificaciones Y eso no es sinónimo de algo irregular No, y además yo quiero contar esto Porque hay dos personas que se encargaban prácticamente de todo En Aftra Tengo que esperar tal cuestión Yo les voy a decir lo más importante de todo Que sumaron un compañero Y lo felicitaban Esto es lo mejor Y que Héctor es incapaz de pagar algo No, oye ¿Por qué te pensás que trabajas con tanto, querido? Claro Escuchen ayer